Razón le sobraba al hombre, aunque enérgico era bueno Oro por sus consejos, no lo compraba el dinero, en la imagen de mi viejo Ayer emprendí el gran viaje, hoy su silla está vacía Agradezco al Redentor, lo valioso de su vida Y a la mujer que la amó, voy a consagrar su vida Bellos tiempos de la infancia, rostros que ya no estarán Haciendo las almas vuelan, virgen, llévalas en paz Oración para mi padre, sol de vida, pan y sal Ayer emprendió el gran viaje, hoy su silla está vacía Agradezco al Redentor, lo valioso de su vida Y a la mujer que la amó, voy a consagrar su vida Bellos tiempos de la infancia, rostros que ya no estarán Al cielo las almas vuelan, virgen, llévalas en paz Oración para mi padre, sol de vida, pan y sal